El dinero, las joyas y carros nuevos Y para despabilarme de la chamba Unas medias de pecado y para la vida disfrutar Para el soccer soy acción y mi equipo es el mejor Seguro listo para la chamba, todita mi plebada La playera traigo ya y la pienso quitar Los pases de mi equipo, me limoando al giro Me les voy a presentar como Jaime nada más Mi familia es lo primero y se los juro Que eso nunca va a cambiar La mirada siempre en alto Pero los pies firmes en la tierra Y puro el defecto viejo ¡Chale! Fui tan quiero, siempre correteado el peso A mi nadie va a enseñarme como prender el tarabón He sufrido y eso no voy a negarlo Pero ya todo ha cambiado, yo disfruto lo que soy La ruleta de la suerte es complicada Trae cosas inesperadas que marcan la vida entera Se me fueron mis padres, antes de tiempo le agradezco Por la cruz y los cariños a mi abuela Es hora de diversión, quiero un tecatón Arcan y a la banda, su noche es desvelada Tanto no es para las seis, esta noche es el estrés La que prendo está tocando, de mi que estás apartado Me les voy a presentar como Jaime nada más Mi familia es lo primero y se los juro Que eso nunca va a cambiar